Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso cantante está en delicado estado de salud. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El histórico artista salsero tiene conmoción cerebral y otras lesiones. Hospitalizado y luchando. El mundo de la música está en vilo y pendiente del estado de salud de Willie Colón, afamado intérprete de la salsa. El artista se encuentra en grave estado de salud, debido a un accidente de tránsito sufrido cuando viajaba, junto con su esposa, por el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. El fuerte choque se produjo el pasado martes, 20 de abril, pero hasta este domingo se conoció un comunicado oficial que confirmó lo sucedido. Nate McCarthy, directora de comunicaciones del cantante, confirmó el hecho y explicó que los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local. Mientras que la esposa del trombonista y vocalista ya fue dada de alta, la gravedad de las lesiones del artista, lo mantienen en el hospital. Se informó que Colón sufre de una conmoción cerebral y fracturas en su vértebra cervical. Por esta razón, fue trasladado a un hospital de Virginia, donde su salud es delicada, pero estable. El martes 20 de abril a las 4 p.m. El ícono de la música y activista social Willie Colón y su esposa Julia estuvieron involucrados en un accidente automovilístico potencialmente mortal en los Outerbanks de Carolina del Norte. Los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local. La condición del señor Colón requirió transporte al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel 1, en Norfolk, Virginia. Las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuello cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1. Se encuentra en estado grave pero estable. Las lesiones de la señora Colón incluyeron laceraciones y contusiones. Ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente. Colón será transportado lo antes posible para ser tratado por su equipo médico en NY Presbyterian. No hay otra información disponible en este momento. Pensamientos y oraciones están con la familia Colón. William Anton Colón Román, Nueva York. 28 de abril de 1950, más conocido como Willie Colón, es un músico de salsa, cantante, compositor estadounidense de origen puertorriqueño. Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Sus padres eran puertorriqueños, pero fue criado por su abuela y su tía, quienes desde pequeño lo nutrieron de música tradicional puertorriqueña y de los ritmos típicos del repertorio latinoamericano como el son cubano y el tango. A los 11 años mostró predisposición para los instrumentos de viento, iniciándose en el clarinete, posteriormente la trompeta y finalmente el trombón, que fue el que lo consagró. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. Hola